¡Cama yo diga,came yo diga! ¡Señores,esto es la unidad de aquí! ¡La unidad de aquí! ¡La unidad de aquí! ¡La una de aquí! ¡La unidad de aquí! ¡La unidad de aquí! El señor, nos haces el tamaño! ¡Vamos a resistarlo! ¡Vamos a resistir aquí! ¡Vamos a resistir aquí! Vamos a entrevistar al señor Francisco Tamayo de la juzgada en Pinotito TV Pinotito Aragua TV Francisco Tamayo, una figura que se ha hecho poco a poco espacio en el fútbol infantil, en el fútbol blaster porque todos los días pone de su corazón ¡Silencio! Todos los días pone de su corazón para entrevistar y regalar alegría a los niños como dice el prevención Carahota si el fútbol blaster en el fútbol presencial como dice el profesor Motro quien siempre en el alma unido, siempre es algo para siempre profesor, bienvenido a este secundario a Pinotito TV, ¿todo está? Muy bien, orgulloso ¿Te parece el entrenador? Te vamos a levantar Te vamos a levantar, te parece el entrenador Estamos alegres que estés aquí en la UGAD aquí mañana, lo que estaba acá está para entrevistarte, para que nos entreviste Más alegres, estoy yo con los primeros compañeros con una figura y con tremenda organización con tremendo equipo este es uno de los más amables equipos de Venezuela por nación ¿por qué ayudas a tantos niños que no se han entrevistado? ¿tú vas a alegrinar? ¿tú vas? ellos se nos merecen ellos se nos merecen esto es parte de nuestra sociedad nosotros nos estamos pegando poco a poco nos creemos valores, nos estrechamos y bueno eso es un acto de arena ¿qué te parece esta fiesta futbolística? yo estoy contento es única, es única, es única la verdad es única, no tiene comparación es una decisión que es lo primero mamá, yo una pregunta ¿por qué me metes aquí en ese papel? déjame ver por fuera ¿quién es el mejor? el Nodo es tu pibre salió a comprar gasolina el mejor es Carlos Hernández que se va a dar un carro que se va a dar un carro Carlos Hernández y yo soy en entrenamiento tú eres un hombre y Caragota le he creído siempre con la entrevista de él que fue muy bien le habló muchas cosas bonitas dijo que él era el Táchira Caragota a tener mis manos en los dedos en los dedos ¡Láhuatl! 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 ¡Láhuatl!